¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo bastante tranquilo aquí en prácticamente toda la República Mexicana, muy estable, pocos cambios, entra algo de humedad del Pacífico a nuestra región centro-occidente, sin embargo allá en Los Ángeles, en California en general, el tiempo está muy variable por la llegada de sistemas frontales a esta región. Pero veamos, veamos la imagen del satélite ampliada, donde podemos observar esta banda bastante ancha, bastante compacta, llena de nubosidad, que está trayendo alguna lluvia ligera, nublados, después intermitente los nublados, sale el sol en buena parte del territorio de California y en especial en Los Ángeles. Sin embargo, aquí en nuestra región lo único que tenemos es la entrada de humedad del Pacífico, que ahora la vamos a ver ampliada, aquí en todo lo que es la zona centro del país llega humedad del Pacífico. Esa humedad en horas tempranas no provoca precipitaciones, son nubes muy altas, pero ya en horas de la tarde con el calentamiento pueden provocar algunas lluvias ligeras, sobre todo en zonas del centro de nuestro estado. Veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, 29, 30 grados la temperatura por la tarde, bastante elevada por la tarde, 15 grados el amanecer de mañana, al igual que hoy tuvimos 15 grados el amanecer, y estará medio nublado sobre todo en horas de la tarde. En Lagos de Moreno, 30 por la tarde, 10 en el amanecer, poca nubosidad realmente ya en Lagos de Moreno, aunque en la tarde pueden aparecer algunas nubes. En lo que respecta a Colotrán, 31 por la tarde, 9 en el amanecer, igualmente con poca nubosidad. Sin embargo, allá en Ciudad Guzmán, si tendremos más nubosidad, sobre todo ya avanzada la tarde, y la ocurrencia posible de algunos chubascos ligeros, 30 grados por la tarde, 10 en el amanecer. En Puerto Vallarta, 28 en la tarde, 18 mañana temprano, y también con el cielo medio nublado. En Los Ángeles, hoy estará con combinación de nubes y sol prácticamente todo el día, a ratos tendrán sol, a ratos aparecerá la nubosidad, y también es posible que una llovizna ligera, 69 grados Fahrenheit, 52 mañana en el amanecer. Y los próximos tres días, aquí en la zona metropolitana, prácticamente no tendremos cambios, temperaturas cálidas por la tarde, 30 grados, 14, 15 grados en el amanecer. Y para Los Ángeles, sí estará muy variable el tiempo. Mañana subirá la temperatura a 72 grados, 53 temprano en la mañana, pero después el sábado volverá a disminuir la temperatura a 63 grados, o sea, prácticamente 10 grados de diferencia, y el domingo de nuevo vuelve a ascender la temperatura. O sea, que hay que cuidar bien la salud, porque hay muchos cambios muy rápidos allá en Los Ángeles. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. 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 CC por Antarctica Films Argentina